Siéntate aquí conmigo Fúmate un cigarrillo Si tienes algo que decirme Empieza una vez Evita mi voz Mi voz Es de un mano cerrar Solo me queda esperar Aquel tiempo nos borra otra vez Evita un lugar donde nació Ahora vete ya No queda nada aquí Necesito respirar Para comenzar otra vez Y decidirme a continuar Ahora Solo logró recuperarme Un poco Que quedó Que quedó Para comenzar otra vez Para comenzar otra vez Y pensar Una mentira Aplanada No queda nada Siéntate aquí conmigo Siéntate aquí conmigo Fúmate un cigarrillo No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada